Espérate, espérate, espérame, espérame, espérame. Hombre, desde la línea pueda que no haya, pero en el mundo, o sea, lo vemos hasta de sobra. Que te calles, te digo. ¿Me escuchaste? Que te calles, lo que... Espérate, espérate. Deja tranquilo al niño, él también tiene derecho a hablar. No, mamá, yo se vuelvo con mi teléfono. Bueno, señora, que se va a su papi chulo, es un guacho líder, se me cuida. ¡Rindículo! ¿Te atreves a decirme a mí, a mí? ¿Te atreves a decirme señora chalaco? ¡Cache! Bueno, pues, mujeres, yo también... 500 balazos, armas automáticas, me quieras portada, de cueño la ráfaga, con la mamá más hermosa, Whatsapp, ¿se sienten solas? ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Caño, no me aline! ¡Al fin! ¿Se sienten solas esta noche, mamacitas? Yo, 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 yo sí, necesito compañía. Bueno, sí, 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 sí. ¡Ja, ja, pero está bien! ¡Jazmín! ¿No le puedo fallar hoy? Además, ¿tú sabes que me encarregurras esas viejas? ¡Tú sabes! ¿Para qué chingados me dices, ah? ¿Te pones celoso de quién? ¿De qué te mira? ¿Cómo te mira? ¡Ay, padrecito! ¡Ay, padrecito! ¡Ay, siento que me va a faltar algo hoy! ¡Fíjate que hice esto! ¡Cabrón! ¡Estoy te visita el pueblo de la puta! ¡Cabrón! ¡Estoy te vio! ¡Fíjate que te vio! ¡Fíjate que te vio! ¡Puño, púño, 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 púño! ¡Cabrón! ¡Yeah, yeah, yeah! You lo pukin' tabra, eh? ¡No, pa, pa! ¿O no más te vio, no? ¡I no! ¡Eh! ¡I never pukin' like you, man! ¡Hazlo, cabrón! ¡Y a ya, ya, ya! ¡Same schismos! ¡Y a ya, ya! ¡Keep pleagin' in that púñ' Mexican bo...